3. Buenos días, chicos. Bienvenidos los estudiantes del colegio San Juan Bosco. Bienvenidos todos los chicos del tercer grado. Vamos a trabajar hoy un tema muy, muy interesante. Se llama sustantivo y sus clases. Sus clases son propio, común, individual y colectivo. Esas son las clases de sustantivos. Clases de sustantivos. Ok, continuamos. El sustantivo es la palabra que nombran a seres, objetos, lugares, sentimientos e ideas. Se denomina sustantivos. Por ejemplo, yo estoy describiendo a la maestra. Utiliza la pizarra, el plumón, son objetos. Trabaja en el colegio San Juan Bosco. Sería el lugar. Y la Miss es muy noble y cariñosa. Serían sus sentimientos. Y ella todos los días nos trae acertijos. Pues quiere decir que la maestra, la maestra es muy ideosa. Tiene unas grandes, grandes ideas. Ok. Por favor, estamos grabando chicos. Ahorita mencionamos el libro. Las clases de sustantivo, atención, clases de sustantivos pueden ser comunes o propios o individual y colectivo. Comunes, comunes propios, individual y colectivo. Muy bien. Entonces continuamos grabando chicos. Continuamos grabando. Dice así. Los sustantivos comunes. ¿Cuáles son los sustantivos comunes? A ver. Los sustantivos comunes nombran a las personas, a los seres, a los objetos o a los animales. Sustantivos propios nombran a las personas, a los seres, a los objetos o lugares de una misma clase, de manera general. Estos sustantivos comunes. Estos sustantivos comunes se escriben en minúscula. Se escriben en minúscula. Como por ejemplo, ciudad, perro, señor. Se escriben en minúscula. Ok. Tenemos a continuación los sustantivos propios. Los sustantivos propios nombran a personas, seres, objetos o lugares de manera particular. De manera particular. Distinguiéndolos de los que pertenecen a su misma clase. Como por ejemplo, Machu Picchu. Tenemos acá. Machu Picchu. Es un sitio histórico de acá, de Perú. Muy visitado. Pero, de la ciudad de Cusco, yo lo selecciono a él y lo menciono Machu Picchu. Ok. De todos los caballos, yo menciono Babieca, que es este caballito que está acá. Él es una raza de caballos. Entonces, yo estoy mencionando la raza de caballos, solamente, no estoy diciendo todos los caballos. Estoy mencionando esa raza. Ok. Por ejemplo, me refiero a este señor que está acá y digo el señor Gonzalo. Me refiero a él que está acá. Digo el señor Gonzalo. Bueno, él pertenece a las personas. Pueden haber mil personas ubicadas allí, pero yo estoy diciendo el señor Gonzalo. Entonces, por lo tanto, él me tiene que responder. Entonces, los sustantivos propios nos indican, nombran a las personas, seres, objetos o lugares de manera particular. Particular. Pues, los particular. Exacto. Exacto. Los menciona con una característica específica que los diferencia de su clase. Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces con los sustantivos colectivos. Los sustantivos colectivos. Los sustantivos colectivos se refiere a que nombran de manera singular a un grupo, como por ejemplo, el ganado es un conjunto de vacas, la constelación es un conjunto de estrellas. Los sustantivos colectivos. Los sustantivos colectivos los mencionan de esa manera. El grupo lo podemos crear o puede estar formado por animales, objetos o personas. Yo puedo decir un conjunto de gallinas, un conjunto de estrellas, un grupo de personas. Entonces, cuando es colectivo se refiere a varia, a muchas personas. Ok, los sustantivos individuales, chicos. Individuales. Se refiere a los sustantivos que nombran a un solo elemento. Como por ejemplo, vaca es un solo elemento. Estrella es un solo elemento. Muy bien. Bien. Continuamos. Un solo elemento puede ser plumón. Estoy mencionando un solo elemento. Silicona. Estoy mencionando un solo elemento. Tijera. Estoy mencionando un solo elemento. Muy bien. Bien. Terminada, les voy a hacer unas preguntas. A continuación, voy a mencionar algunos niños. Esos niños prenderán su micrófono y van a participar. A ver. Álvaro, enciende tu micrófono, por favor. Esto no lo vamos a copiar. Sencillamente, estoy con Álvaro. No vamos a copiar. Álvaro, vamos a ordenar las sílabas y a formar sustantivos. Luego, indicamos su clase. Esta actividad es para practicar. Aún no se va a copiar. A ver, Álvaro. ¿Qué dirá acá? Ta-ten-du-ra. Empieza por D. Ten. 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 Ta. Ten. Ta. Dentadura. Dentadura. Ok, chicos, le estoy preguntando a Álvaro. Dentadura. Excelente. Muy bien. Voy con Dariel. Dariel. ¿Qué palabra podemos formar acá que nos forme un sustantivo, corazón? Empieza por la A. Agenda. Agenda. Excelente. Muy bien. Gracias, Dariel. Excelente. Atención, chicos. Estamos grabando. Chicos, estamos grabando. Voy a hacer preguntas. Voy a hacer preguntas. Solamente enciende su micrófono a quien yo le estoy preguntando. A ver, voy con Casey. Solamente enciende el micrófono, Casey. Corazoncito. ¿Qué podemos formar acá? Empieza con K. K. Acá. K. Cajamarca. Excelente, Casey. Muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. Perfecto. Gracias, Casey. Muy bien, corazón. Voy ahora con Juan Danilo. Solamente Juan Danilo. Juan Danilo, enciende tu micrófono, por favor. ¿Qué palabra podemos formar acá? Oveja. Excelente. Oveja. Muy bien, chicos. Gracias por participar. Excelente su participación el día de hoy. Vamos a continuación a trabajar con nuestro libro de actividades en la página número dieciocho. ¡Gracias!